¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que nuevamente puedan acompañarnos en otra emisión del programa Con los Refugiados, una coproducción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de Justicia TV y ACNUR México. En esta oportunidad vamos a presentarles un tercer programa o una tercera emisión relacionada al Premio Sentencias. Ya antes hemos visto en programas anteriores qué es el Premio Sentencias, por qué es importante, quiénes han convocado y en un segundo programa estuvimos viendo quiénes fueron los ganadores para la emisión del Premio Sentencias de este año 2021 y pensamos que era también importante reconocer a través de este espacio a las sentencias que recibieron menciones especiales. Así que bueno, en esta oportunidad me acompaña un panel muy importante también a quien también agradecemos que esté con nosotros y quiero presentarles a quienes en esta oportunidad están acompañándonos. Primero les comparto que una de las menciones especiales fue otorgada al Juzgado VIII de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México y otra de las menciones fue otorgada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Y tenemos entonces la oportunidad de tenerles a ambos, a más sentencias, a representantes de ambas sentencias con nosotros. Saludamos al maestro Netzaí Sandoval del IFDP, Instituto Federal de la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal acá en México. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Qué gusto. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Y también tenemos con nosotros a José Carlos Jiménez, el ex coordinador de la Dirección Jurídica del Área de Derecho Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, que nos acompaña desde Costa Rica. Muchísimas gracias también, José. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, también nos acompaña, y ustedes ya la conocen de otras emisiones de este programa, a Mónica Oehler. Ella es asesora jurídica de la Delegación Regional para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja, invitada como parte de las organizaciones convocantes a este premio Sentencias. Mónica, muchísimas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación y buenos días. Buenos días. Bueno, este primer bloque lo queremos dedicar, al igual que el programa anterior, para arrancar con una pregunta que nos parece sumamente importante y que quisiera abrir la participación con Mónica como parte de las organizaciones, instituciones que convocan a este premio y que hace unos 10 años, y si no me corriges, Mónica, están intentando que se conozca y que se haga ruido de la importancia de que los impartidores de justicia tomen en cuenta los más altos estándares de derechos humanos al momento de impartir justicia a través de estas sentencias o dónde queda el acceso a la justicia para personas en situación de movilidad. Entonces, quisiera arrancar con Mónica para preguntarle en sus palabras, Mónica, en tus palabras y como organización que coordina la logística de este premio, que también son parte del jurado, ¿no? De repente en esta premiación. ¿Qué significa esta frase que escuchamos alrededor del premio Sentencias? Que las sentencias cumplan con los más altos estándares de derechos humanos. No solo estándares, que cumplan con los más altos. Entonces, que nos expliques un poquito y así iniciamos este blog. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Y bueno, la verdad es que es una pregunta pues bastante interesante, ¿verdad? Porque cuando uno piensa cómo surgió el premio, en realidad tiene que ir a reconocer que el acceso a la justicia para las personas migrantes y sujetas de protección internacional cuenta con muchísimas barreras. Entonces, si bien sabemos por los medios de comunicación, por la vida diaria, ¿no? Que las personas migrantes sufren constantemente violaciones a sus derechos humanos, son muy pocos los casos que llegan a judicializarse y que llegan de verdad a acceder a la justicia. Y esto un poco de la mano también con el desarrollo que ha habido en derecho internacional sobre derechos de personas migrantes, que la verdad es que también ha tenido un desarrollo pues lento, ¿no? Si uno ve en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son pocos los casos que han llegado que tienen que ver con migración o que se han resuelto. Y pues un poco la idea era, pues bueno, sí se han resuelto cosas, sí se han avanzado en estándares, ya tenemos pues un cuerpo pues bastante, bastante sólido en materia internacional. La idea era ver cómo estos pocos casos que sí llegan a acceder a la justicia y que son judicializados pueden ser resueltos de una manera que no solo impacte en este caso, sino que impacte en otros casos que también tienen que ver con personas migrantes. Entonces, cuando hablamos de los más altos estándares que hay en materia de derechos humanos, pues buscamos, pues digamos que se pueda bajar todo esto que se ha reconocido a nivel internacional en la vida concreta de personas migrantes, ¿no? Esto que tenemos que muchas veces el derecho internacional reconoce muchos derechos, pero que en los casos particulares no logramos que la persona de verdad acceda a ellos. Entonces, es un poco que estas sentencias logren esto, recopilen estos estándares, pero que también sean útiles, ¿verdad? Que digamos que sí puedan marcar una diferencia pues en la vida de las personas migrantes. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Y también poder bajarlos porque muchas veces los estándares quedan, no sé, como muy teóricos en cuanto a, bueno, las personas tienen que acceder a la justicia, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace una sentencia para, por ejemplo, flexibilizar estos requisitos? Y que de esto que se dijo, que se tienen que, pues no sé, que las personas logren que la justicia sea real y no solamente formal, ¿cómo lo hace a través de una sentencia un juzgador? Entonces, un poco eso es, esa es la idea que se busca, ¿no? Muchísimas gracias, Mónica. En el programa pasado yo conversaba con, pues con los ganadores, ¿no? Con representantes de las sentencias que obtuvieron los primeros tres lugares. Y había una pregunta que es muy importante porque pienso yo que no es lo mismo, bueno, desde ACNUR pensamos, ¿no? Con todas estas barreras y tecnicismos que luego, pues son parte de los procesos, ¿no? De estos procesos de impartir justicia, términos que no siempre las personas con necesidad de protección internacional conocen o las personas en situación de movilidad. Hablamos mucho desde ACNUR que las personas llegan a México, para el caso, ¿no? Desde donde estamos transmitiendo este programa. Primero desconocen que llegan en una situación vulnerable, ¿no? Se reconocen como migrantes y muchos de ellos son personas solicitantes de asilo o personas refugiadas. Entonces, hay muchas como brechas que todavía deben cubrirse, deben cerrarse. Le paso la palabra al maestro Netzaí Sandoval para que nos comparta desde la perspectiva, ¿no? De impartidores de justicia, ¿cómo se ve esto de los más altos estándares en derechos humanos? Y sobre todo porque la sentencia suya de mención especial tiene que ver con personas refugiadas en sí, ¿no? Entonces, nos interesa mucho conocer cuál es su opinión al respecto de este alto estándar que deben manejarse. Muchas gracias, Angélica. Creo que primero hay que platicar un poco sobre la situación a la que nos enfrentábamos, si me permites. En este caso, la sentencia a la que hacemos referencia pues parte de una situación, de un problema. Y el problema tiene que ver con el derecho de las personas en movilidad a que se reconozca su identidad, el derecho a la identidad, el derecho a, por ejemplo, obtener un acta de nacimiento. Y esto, a su vez, todo desencadena una serie de derechos o implica el acceso a una serie de derechos. Entonces, la situación a la que nos estábamos enfrentando es que en nuestro país, en México concretamente, los hijos, los niños nacidos en nuestro país, pero de padres que habían ingresado sin un mecanismo regular, sin una visa o sin documentos, ¿no? Pues resultaba que no tenían forma de acceder a su acta de nacimiento. Se encuentran con grandes obstáculos. Y pues para esto, la Defensoría Pública, que me toca a mí encabezar, el Instituto Federal de Defensoría Pública, acudía representando a niños en lo individual para litigar sus casos y lograr que poco a poco fueran obteniendo sus documentos para que se reconociera su identidad. Porque, bueno, había una tramitología muy injusta que termina repercutiendo en los derechos de esta infancia que, pues bueno, se encuentra en esta situación de movilidad, ¿no? Pueden ser migrantes, refugiados, en fin. Lo curioso es que el argumento que utilizaban las autoridades mexicanas para negar el acceso a esta identidad era, pues, una exigencia, insisto, tal vez burocrática, pedirle a los padres, a los migrantes, a los refugiados, que regresaran a su país para obtener documentos apostillados para poder tramitar en México el acta de nacimiento de sus hijos. Esto, pues, resulta tremendamente grave, especialmente tratándose de refugiados. Ustedes lo conocen porque son especialistas en esta materia. Hay un principio muy importante tratándose de refugiados que implica la no devolución, es decir, la idea de que no deben exigirse a los, a las personas refugiadas que regresen a un país donde, del que están huyendo probablemente por persecución, por condiciones de violencia, por diferentes razones. Entonces, lo que estaban haciendo las autoridades con este burocratismo era precisamente vulnerar esos principios que deben regir esta materia. Por eso es tan importante el que las autoridades conozcan y cumplan estos altos estándares a los que te referías, el que se respeten los derechos de las personas refugiadas hasta los máximos posibles. Entonces, en este caso, pues, había que sensibilizar a las autoridades para hacerles entender que no pueden negarle el derecho a la identidad a un niño nacido en México, que en principio constitucionalmente sería mexicano, aunque también podría adquirir una doble nacionalidad. Y para lograr eso, estaba siendo muy lento ir caso por caso, litigar un asunto a la vez. Y por eso, en nuestro caso, nos parece tan relevante este, pues, este juicio. Se trata de una sentencia, por cierto, diría yo, que tiene dos menciones. Tiene una mención especial, digamos, como reconocimiento para el órgano jurisdiccional, pero también ameritó un reconocimiento al mejor equipo litigante. Nosotros desde la Defensoría Pública nos sentimos muy honrados de haber obtenido este reconocimiento porque ahora se reconoce el papel preponderante, el papel fundamental que tiene la Defensoría Pública al lograr que se respeten los derechos de esta población en situación de movilidad. Entonces, si me permites, tal vez un poco más adelante les pueda comentar o les pueda compartir cuáles son, pues, los argumentos que utilizamos para tratar de lograr una sentencia que protegiera, insisto, no solo a individuos, no solo caso por caso, sino que pudiera influir en muchos más asuntos, que pudiera, pues, ser parte, digamos, de un litigio estratégico que siente un precedente que beneficie a más personas. Muchísimas gracias, Maestro Netzaí. Muy interesante el aporte desde lo que conocemos, ¿no?, acá en México. Y ahora les cedo la palabra a estos últimos cinco minutitos que tenemos en este bloque. También para conocer desde la perspectiva del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, José Carlos, para que nos compartas también cuál es el concepto, ¿no?, y un poquito, digamos, hemos vinculado, pues, a la sentencia que ustedes presentaron con esto de los más altos estándares. Entendemos que su sentencia tiene que ver con Apatridia, ¿no? Entonces, adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias y de nuevo el agradecimiento por la invitación a este espacio. La resolución que postuló la Cancillería de Costa Rica tiene un elemento, una característica muy llamativa que permite un poco abordar el tema de cómo comprendemos el cumplimiento de los estándares internacionales. Y es que nosotros no somos un tribunal, no somos un tribunal judicial, no somos un tribunal administrativo, pero somos una instancia administrativa que de alguna forma brindamos acceso a la justicia a personas con necesidades de protección internacional, en este caso, personas solicitantes de la condición de Apatridia, que merecen una protección eficaz, imparcial, efectiva, gratuita, que de alguna forma, pues, constituyen estándares internacionales que derivan en obligaciones internacionales que como Estado tenemos que cumplir. Ahora, Mónica señalaba algo muy interesante que concuerdo plenamente. En la evolución del derecho internacional, de los derechos humanos, la persona, el individuo, ha venido a ocupar un lugar privilegiado en ese avance, en esa tensión. Históricamente, cuando uno piensa, o las personas han pensado siempre en lo que significa el acceso a la justicia, buscar una solución, siempre uno lo asocia con una sede judicial, ¿verdad? Y es común, ¿verdad? Históricamente, pues, los órganos judiciales son los encargados de dirimir cualquier tipo de controversia y procurar el acceso a la justicia en los asuntos que así se requieran. En este caso, y precisamente atendiendo a estándares internacionales, como por ejemplo ha establecido a nivel interamericano la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, y bueno, a nivel universal, otros órganos del sistema de Naciones Unidas, en una sede administrativa también es importante velar y resguardar el acceso a estas personas a un debido proceso, a poder ejercer su derecho de defensa, porque al fin y al cabo se resuelven situaciones que son significativas y cruciales para su vida. En el caso nuestro, de la resolución que fue premiada con esta mención, pues es una resolución que, como ya indiqué, se dicta en un procedimiento administrativo precedido por una investigación que realiza la Dirección Jurídica de la Cancillería, y de alguna forma es muy interesante porque la resolución en sí contiene y procura, de alguna forma atender todas estas pautas, todos estos elementos, principios internacionales, para asegurar que la persona que está sujeta en este proceso, en donde se está determinando si es o no apátrida, no va a tener ningún impedimento, ningún obstáculo para presentar su trámite, pero además teniendo en plena consideración y en estricta observancia las situaciones de vulnerabilidad en las que se puede encontrar. Entonces, de alguna forma eso es lo que se procura en una resolución administrativa, que eso creo que es lo llamativo en esta resolución, haciendo cita, haciendo mención expresa a los estándares más importantes que tienen que ver con el derecho a la nacionalidad y lo que eso significa para una persona contar con una nacionalidad. Y bueno, de alguna forma creemos que esto es la importancia, el valor que nosotros visualizamos en acceder a esta premiación, como una sentencia administrativa que de alguna forma satisface estos estándares internacionales. Muy interesante ese punto y tengo que hacer el corte en este momento del bloque, pero al regresar quiero ahondar un poquito más y tal vez abriendo con Mónica nuevamente. Muchísimas gracias José Carlos, porque es la importancia justo de pensar un poco fuera de por qué siempre pensamos, imparten justicia abogados, el equipo litigante como el IFDP en el caso acá de México, pero también como decía José Carlos, hay otras instancias que también se suman a este proceso de buscar que las personas en situación de movilidad o en necesidad de protección internacional también accedan a su derecho de justicia y eso es un poquito a veces también lo complicado. Voy a hacer el corte y al regresar entonces retomamos este punto. Gracias, ya venimos. Seguimos en Con los Refugiados conversando con menciones especiales del premio Sentencias de este año 2021. Son dos menciones especiales que tienen que ver con personas refugiadas, personas apátridas también y con nuestra invitada Mónica Oeller, que es parte de una de las instituciones convocantes a este premio y que por eso también nos parecía interesante tenerle. Ella es asesora jurídica de la Delegación Regional para México y Centroamérica del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y voy justo contigo, Mónica. Antes del corte, José Carlos, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, nos hacía, digamos, un resumen y hablaba un poco de qué significa desde su perspectiva y también el maestro Netzaí Sandoval, cuál es su perspectiva sobre los más altos estándares de derechos humanos aplicados a estas sentencias. Pero había un punto que me parece muy destacable y es que no siempre son instituciones dedicadas a impartir justicia y no siempre son, digamos, como personas que podríamos pensar directamente en este conjunto de temas jurídicos como el IFDP, en el caso que justo hacen defensoría y representación para personas que buscan esta protección, sino que también a veces son organizaciones de sociedades y son otros actores que se involucran en este proceso y que también presentan sus sentencias para buscar este acceso a la justicia. ¿Qué opinas de este tema, Mónica, de la importancia de que estos otros actores también se involucran en el proceso y cómo implica o cómo afecta a que se abran estos espacios de protección a nivel regional, teniendo acá a representantes de México y también de Costa Rica? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta y la verdad es que es fundamental. De hecho, hace pocos años ya se empezó también a premiar a litigantes y justo la razón de esto es porque sin litigantes, sin personas que presenten casos, pues no tenemos premio, no tenemos sentencias y no activamos al Poder Judicial. Entonces, digamos que es extremadamente importante, pues son las dos caras, la presentación del caso y la resolución del caso. Y algo muy importante a tomar en cuenta aquí es regresar a que las personas migrantes suelen estar en situación de vulnerabilidad y esta situación, pues digamos que para poder acceder a la justicia, algo fundamental es poder tener una representación jurídica gratuita y de calidad, ¿no? Que muchas veces las personas pues no tienen los recursos para contratar a abogados y a litigantes particulares. Y por lo tanto, el trabajo que hace el Instituto Federal de la Defensoría Pública, el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales porque sin ellos, pues la verdad es que muy pocos casos podrían llegar a buen término, ¿no? Creo que algo muy interesante de lo que decía José Carlos es que en su caso, en la sentencia que, bueno, la resolución que ganó en esta mención especial, no hubo tanta necesidad de esto porque en primera instancia, digamos, o sea, no se tuvo que judicializar, sino que se reconoció ya de entrada la situación de vulnerabilidad de esta persona y se flexibilizó los requisitos para que pudiera acceder, digamos, al derecho, ¿no? Entonces creo que, pues digamos, es un buen ejemplo de cómo si no se tiene a lo mejor esta representación jurídica, porque si recuerdo bien, y José Carlos me puedes corregir si no, en este caso, pues la persona, el abogado de la persona murió y por eso fue que durante mucho tiempo no respondió a un requerimiento que le habían hecho. Entonces eso lo toma en cuenta la resolución y dice, bueno, la situación de vulnerabilidad hacía que la persona no pudiera contar con esta representación jurídica y por lo tanto flexibiliza los requisitos. Entonces me parece bien interesante porque en las dos sentencias podemos encontrar cómo una autoridad puede sufrir a lo mejor esta situación y cómo, por otro lado, el trabajo de las organizaciones y de quien hace representación jurídica gratuita es extremadamente importante para tener, pues, el premio y en general, ¿no?, pues, el acceso a la justicia de las personas. Muchísimas gracias, Mónica, por compartirnos también esa perspectiva y como tú dices es importante hacer notar y destacar ambos lados, ¿no?, de, pues, de participación en este caso de la presentación de la sentencia y de la resolución y es por eso que nos parecía como muy importante también destacar y felicitar en este espacio las menciones especiales. Y voy de nuevo con el maestro Netzei Sandoval para seguir hablando un poco de cómo la sentencia que ustedes presentaron aporta, ¿no?, aporta a estos esfuerzos de generar una esfera de protección para la población de interés, digamos, hablando desde el ACNUR, que tiene que ver con personas refugiadas y con personas apátridas. No sé si quiera, maestro, hablarnos un poquito sobre esta ley reglamentaria del artículo 73 y cómo esto podría implicar, ¿no?, para la población refugiada y apátrida que se encuentra en México que se expida esta ley referida en la sentencia u otros detalles que enriquezcan, ¿no?, la conversación al respecto de su mención especial. Muchas gracias. Sí, Angélica, tienes un punto muy importante. La sentencia, lo que pretende analizar o lo que se resuelve es la falta de una ley reglamentaria. En nuestro país existió una reforma constitucional que le ordenó a nuestro Congreso Federal legislar en materia de registro civil. Esto se aprobó, se formó parte de nuestra Constitución y se dio un plazo de 180 días para que se legislara. Sin embargo, el Congreso Federal no legisló en la materia. Como ustedes saben, México es una federación y esto implica que en cada entidad federativa se establezcan requisitos diferenciados para acceder al acta de nacimiento. Como les contaba, en algunas entidades federativas se les exige a personas refugiadas pues que obtengan documentos apostillados, lo cual resulta prácticamente imposible para alguien que está huyendo de su país y que además obviamente tiene miedo de tener contacto con sus autoridades nacionales. Entonces, es muy relevante el que las autoridades mexicanas entiendan que para hacer un trámite para el reconocimiento de la identidad de un hijo de una persona refugiada o migrante, no debieran exigir este tipo de documentos. Por eso nosotros lo que planteamos al juzgado, fue el juzgado octavo de distrito, ya lo habías comentado, es un amparo muy relevante para nosotros. De hecho, la mismísima Suprema Corte lo ha calificado ya como un amparo histórico. Es el amparo 828 de agosto del 2020. Ahí se estableció, primero, que la Defensoría Pública tenía interés legítimo. Es decir, que nosotros podemos buscar hacer valer los derechos de colectividades, en este caso de personas migrantes, refugiadas, sin que necesariamente la afectación venga hacia nuestra esfera de competencias. No se trata de un amparo protegiendo a la Defensoría Pública, se trata de un amparo protegiendo a un grupo de población como son las personas refugiadas o migrantes. Después, también de lo que se trataba era de establecer que el Congreso tenía que legislar para proteger ciertos derechos cruciales, como obviamente el derecho a la igualdad, el nombre, la nacionalidad, la identidad. Nosotros planteamos que aquí está en juego el interés superior de la niñez y el derecho a obtener un registro inmediato de la identidad de los niños. Entonces, lo que exigíamos es que se establezca una ley, como bien señalas, una ley con fundamento en el artículo 73 constitucional, para que, una ley general, para que se establezca cuáles son los requisitos que se pueden exigir para obtener el acta de nacimiento de los niños en esta situación. Afortunadamente, el juzgado nos dio la razón, consideró que había una omisión legislativa, reconoció el interés legítimo de la Defensoría para litigar estos casos y ordenó al Congreso Federal que homologue los criterios, que ponga o establezca un estándar para todo el país, para que los registros civiles no sigan exigiendo este tipo de documentación, además, insisto, documentación oficializada, que implica el retorno de las personas para poderlas obtener. Entonces, lo maravilloso de esta sentencia es que va a beneficiar no solamente a las personas, digamos, que se han encontrado, o digamos que nosotros hemos podido defender asunto por asunto desde la Defensoría, sino que vamos a poder proteger a todas las personas a partir de una nueva legislación. Y esto es tremendamente relevante porque nos permite, insisto, superar una fórmula tradicional de nuestro sistema jurídico en donde el amparo protege solamente a quien acudió al tribunal. Pues en este caso no, porque precisamente lo que se ordena es que haya una nueva ley que homologue los trámites ante los registros civiles y que facilite a los niños el acceso a su acta de nacimiento y a todos estos derechos. ¡Guau! ¿Cuántos factores que forman parte de todo este tema, de todo este proceso, de todo este análisis? El maestro Netzaí hablaba y yo tomaba notas mentales de cuáles son los factores que vemos a diario en casos de personas refugiadas, de solicitantes de asilo, que justo nos dicen en nuestro escritorio o centro de llamadas, pero es que me piden la documentación y no la tengo, no la traigo, pero me mandan de regreso, tengo que ir a firmar, o sea, es muy complicado este factor que mencionaba el maestro de la documentación apropiada y oportuna y desde qué enfoque estamos o están más bien las instituciones haciendo el análisis de estos casos. Muy complejo el asunto y ahora en el último bloque vamos justo a ahondar un poquito o a concluir también de cómo lo estamos viendo a nivel regional y el aporte de esto para estos espacios de protección. Voy con José Carlos nuevamente, otra de las menciones especiales al Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. En su caso el tema es apatridia, ¿no? Es un término que desde el ACNUR consideramos que no se termina para el público general y mucho menos para las personas en situación de movilidad, no se termina de adoptar, ¿no? No se reconocen a sí mismas como personas apátridas y pues es, digamos, algo que necesita mayor difusión, mayor identificación, mayor apropiación y esto también pasa por de qué manera comunicamos, ¿no? Este tipo de conceptos a estas personas. José Carlos, para que nos comentes un poquito más los parámetros que se utilizaron para esta sentencia, a lo mejor y nos puedas comentar en forma un poquito más comprensible de qué iba la sentencia y cómo se puede considerar o cómo se puede asegurar que el considerar a una persona apátrida, digamos, qué criterio se pasa y cómo aporta esta sentencia al esclarecimiento desde el enfoque de derechos humanos para personas en situación de movilidad. Muchas gracias, Angie. Bueno, efectivamente, y primero creo que es importante tener en consideración que cuando hablamos de una persona apátrida, entendemos como toda aquella persona que no es reconocida como nacional por ningún estado, ¿verdad? O sea, básicamente y en palabras sencillas es una persona que no tiene nacionalidad. El derecho a la nacionalidad como tal, pues es un derecho fundamental, incluso es uno de los derechos que consta en la Declaración Universal de Derechos Humanos y además es un derecho que diríamos casi que instrumental, porque si uno carece de nacionalidad, se le dificulta el acceso a otros derechos, ¿verdad? Si bien a nivel internacional existe una convención, que es la convención del 54, que nos establece qué se entiende por una persona apátrida, no establece el procedimiento para arribar a esta conclusión, es decir, cómo llegamos a esta determinación de qué se entiende por una persona apátrida. Costa Rica, particularmente desde el 2016, un hecho que marcó un hito en la región, al ser uno de los primeros países en tener un procedimiento reglado, además un procedimiento sencillo y demás, pues permitió y permite a las personas que se encuentran en esta condición iniciar un procedimiento, ¿verdad? Ahora les decía un procedimiento gratuito, sencillo, informal. Básicamente en este caso, pues bueno, es una persona que se acerca al ministerio, ¿verdad? manifiesta que tiene esta situación de aparente apatridia, es decir, una persona que no tiene claridad dónde nació, dónde conoce su nacimiento, no cuenta con ningún documento que así lo identifique. Y bueno, se hace una investigación por parte de la dirección jurídica, donde hay un equipo de abogadas destacadas en el tema de apatridia, que inician una investigación, una serie de consultas, pues, diría que casi que obligatoria, es decir, se hacen consultas diplomáticas a posibles estados donde podría esta persona tener algún vínculo por sus progenitores, se hacen las consultas obviamente a los registros civiles, a Interpol, porque puede haber también temas de seguridad de por medio ante una eventual suplantación de identidad, es decir, se van, por así decirlo, agotando algunas fases jurídicas, ¿verdad?, procesales en el procedimiento. Y en este caso, que es lo llamativo en el procedimiento, en la resolución que es premiada, entra a, a ver lucir, un tema que es muy destacado, y es la participación del área de psicología, ¿verdad? Nosotros en el procedimiento en la cancillería determinamos que la apatridia no podía ser visto como un tema estrictamente jurídico, sino que había que conformar un equipo un poco más interdisciplinario. Nuestro reglamento permitía el enfoque diferenciado, pero el enfoque diferenciado necesita criterios objetivos para poderse aplicar. La participación de una profesional en psicología y el elaboramiento de perfiles de vulnerabilidad permitió, en este caso en particular, después de corroborar que la persona efectivamente no se encontraba inscrita en ningún país, que no se encontraba inscrita en Costa Rica, que no tenía ninguna posibilidad de inscribirse, luego de un informe psicosocial, se determina que la persona tenía elementos muy sensibles de vulnerabilidad, una historia de niñez muy fuerte, que era completamente grosero obligar a esta persona a procurar inscribirse donde remotamente tenía una posibilidad que era un tercer estado. Entonces, a partir de ese momento, con un informe psicosocial y una vez agotado todo el procedimiento y una entrevista, habiéndose escuchado a la persona, es donde se le determina como persona apátrida. Y con esto, el inicio, por así decirlo, de esta persona de un reconocimiento jurídico de su condición. Qué interesante también ya conocer detalles de esta sentencia y cómo puede jugar a favor, digamos, o en contra de la garantía de los derechos de esas personas. Me pareció interesante que iniciaras tu intervención, José Carlos, diciendo esto de una persona apátrida no tiene nacionalidad y por ende no está reconocida o reconocido en ningún país. Por tanto, o sea, casi estamos diciendo desafortunadamente esta persona no existe en la documentación, en los registros de ningún país. Y por tanto, qué derecho puede demandar esta persona, de todos los derechos que tiene implícito desde su nacimiento, dónde lo solicita, dónde se le garantizan. Es bastante complejo reconocer esta parte de este tema y por eso precisamente es que abrimos estos espacios, porque sí nos resulta muy enriquecedor que se analice y ver cuál es el impacto que esto tiene para los sistemas de justicia a nivel de cada país y cómo cada país puede ir sumando a esta cadena de engranaje para fortalecer el sistema a nivel regional. Justo con ese enfoque de cómo lo vemos a nivel regional, porque el premio Sentencias es un premio regional, venimos en el siguiente bloque, que ya sería el último, ya como para retomar un poquito algunas conclusiones, cómo ven de aquí en adelante el tema en sus países. Y bueno, no nos cambie que ya venimos para hablar justo de esto, que también es relevante desde la CUR. Ya venimos. Último bloque de esta emisión de Con los Refugiados, hablando con representantes de las menciones especiales del Premio Sentencias 2021, que hace unos días se hizo la premiación de manera virtual y pues también se reconoció, aparte de los ganadores de los primeros lugares, también se reconocieron menciones especiales que nos acompañan en este espacio, como han visto en los bloques anteriores. Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, que ganó mención especial, y también otra de las menciones especiales, que fue el juzgado octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, y que para ello nos acompaña el maestro Netzaí Sandoval del IFDP, acá en México. Vuelvo este bloque a iniciarlo con Mónica Oehler, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Mónica, hablábamos entre el corte. Ganan primeros lugares de las sentencias Ecuador, Brasil, México. Menciones especiales Costa Rica y también México. El Premio Sentencias es un premio regional. ¿Por qué es importante que este premio sea regional? ¿Y cuál es en la práctica o cómo podríamos los siguientes años o los siguientes meses ver tangible la relevancia de este premio? Es decir, escuchamos que ganaron estos países, que son menciones especiales, pero ya en la práctica, ¿qué significa? Para la protección, para las personas con necesidad de protección, en situación de movilidad a nivel de América Latina. Muchas gracias Angie. Pues sí, pues digamos que primero la necesidad de que el premio sea regional es también entender que la migración es un fenómeno que no es de un país, es un fenómeno regional e internacional. Y que, pues digamos que en la región tenemos patrones como bien interesantes, que es interesante verlos también reflejados en las sentencias. Pues para mí las sentencias que llegan al premio son un reflejo de las problemáticas que están teniendo las personas migrantes para acceder a la justicia. Y esto es extremadamente interesante, porque entonces podemos ver sentencias que hablan sobre el tema de COVID, que están pegando a la región, y cómo lo está resolviendo, por ejemplo, Brasil, cómo lo está resolviendo, por ejemplo, México, temas de detención migratoria, cómo Ecuador ha dicho que la detención migratoria, por motivos migratorios, es ilegal. Entonces digamos que es bien interesante, porque son problemáticas similares que tenemos en la región, que podemos ver buenas prácticas de cómo un tribunal, un juzgador, ha podido darle una salida justo con los más altos estándares de los que hablábamos al principio. Entonces creo que es también poder compartir, poder visibilizar y poder animar a que estos estándares también se utilicen en otros contextos y en otros países, y se diga, mira, qué interesante que, por ejemplo, en Chile un tribunal ordenó una visita de verificación a un centro de detención migratorio para ver cuáles eran las condiciones. Entonces esto es algo muy interesante que tal vez podría aplicar en México. Entonces digamos que son cosas que dan ideas, que dan luz, que dan también para reflexión, incluso académico y de análisis, de qué es lo que está resolviendo el Estado Judicial y cómo. Ahí un poco hago un anuncio, porque justamente algo que estamos haciendo ahora es hacer una publicación que recopile un poco estos estándares que ha habido por tribunales en la región y que han llegado a través del premio y que podamos analizar por derecho. Por ejemplo, en este caso, en las dos, me parece interesante que hablan sobre el derecho a la identidad. Podría ser esto, un artículo sobre el derecho a la identidad en donde se pueda analizar esto y ver similitudes y diferencias y retos. Creo que a futuro esto es lo que toca, este material tan valioso que se está recopilando, pues poderle sacar el mayor provecho posible para justamente beneficio de la población migrante. Un poco cómo es que esto pega a la población migrante me parece algo lindo de resaltar, que por ejemplo en la sentencia de Costa Rica se recopila algo que dijo la persona, que es ante la necesidad de no seguir siendo una persona invisible ante la sociedad. Entonces empieza todo su proceso por esta razón. Y es un poco lo mismo que pasa con la sentencia que nos comparte el maestro Netsaí. Digamos, el que las personas puedan ser registradas en el registro civil también, digamos, que ayuda a evitar la patria. Entonces, pues nada, esa es la idea, poder reflexionar sobre estas cosas, sobre estas sentencias y difundirlas, que es algo súper valioso y súper interesante. Y bueno, nada más para finalizar, pues mucho gusto poder compartir este panel con ganadores. La verdad es que muchísimas felicidades por todo el trabajo. El premio es esto. Muchísimas gracias, Mónica. Y apreciamos mucho también el entusiasmo, muy optimista, ¿no? Tu participación. Y qué bueno que estemos abriendo este espacio y que sea de los últimos programas del 2021, que sea una de las últimas transmisiones del 2021 de Con los Refugiados, porque justo nos da la perspectiva de todo lo que hemos visto en el año, ¿no? Desde la CNUR, desde la Suprema Corte de Justicia, desde el IFP, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, hablar de este premio en esta etapa del año y reconocerles y felicitarles en este momento del año también pasa por una reflexión, ¿no? Y pasa por pensar, ya tenemos el premio, qué significa esto para cada uno de nuestros países en materia jurídica y para sus instituciones también. Y justo voy con el maestro Netsayí para preguntarles a ustedes como IFDP, como Instituto Federal de Defensoría Pública acá en México. ¿Qué expectativas tienen de ahora en adelante? Seguramente van a presentar sentencias en los próximos años, ¿no? Y eso estaría sumamente importante, ¿no? Como crucial. ¿Y cómo ven ustedes que esas sentencias, en particular la que nos atañe para este año, robustece la aplicación de estándares internacionales en los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado? Ya para, digamos, como aterrizar un poquito en las conclusiones de este programa. Claro, Angélica. Pues justo creo que lo que viene es, digamos, una nueva legislación en México, una ley general sobre registro civil, pero afortunadamente esa nueva legislación va a tener que ser emitida no con absoluta libertad por parte del Congreso, porque el Congreso también va a tener que aplicar estos estándares internacionales a la luz de esta sentencia tan trascendente que es la que estamos compartiendo en este día. Es decir, es una sentencia en donde se establece el derecho de los niños, niñas y adolescentes a acceder a su identidad independientemente de la situación migratoria de sus padres. Es decir, no hay necesidad de exigir unos ciertos trámites o documentos, mucho menos documentos apostillados, como decíamos, a los padres para que los niños tengan derecho a acceder a su ordenacimiento y a su identidad. Hace una nacionalidad mexicana, por ejemplo, también. Entonces, es, pues bueno, una legislación que va a ser muy trascendente, que va a ser muy importante. Eso creo que es una expectativa muy valiosa. Afortunadamente, la sentencia también ordena que se emita esta nueva legislación. Ahora, ¿qué va a seguir o qué vamos a, qué expectativa tenemos desde la Defensoría Pública? Bueno, lo que quisiera compartir es que afortunadamente esta sentencia no es un fruto de la casualidad. Esto es parte de un plan. El Instituto Federal de Defensoría Pública ha contribuido de forma crucial a la defensa de los derechos de las personas refugiadas y inmigrantes debido a que hay un plan de acción delineado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar. En ese plan, en las líneas generales de trabajo, se señalaba, por ejemplo, que la Defensoría Pública tenía que crear una unidad de litigio estratégico en derechos humanos y desde esa unidad de litigio estratégico en derechos humanos es que conseguimos esta sentencia. Por cierto, comentarles, en esas líneas de trabajo también se ordenaba que tuviéramos desde la Defensoría Pública mayor cantidad de abogados litigantes destinados a la protección de refugiados, inmigrantes en temas de movilidad y pasamos de tener diez abogados destinados a esta materia a tener cuarenta y uno con sus respectivos cuarenta y uno oficiales en toda la República y a través de esos abogados el año pasado, por cierto, les comparto, el año pasado también ganamos a partir de un caso que litigó la Defensoría Pública una resolución, una sentencia de San Luis Potosí fue reconocida en este mismo premio en, digamos, a nombre de México, pero en los litigantes habíamos sido otra vez la Defensoría Pública Federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública. Entonces, estos éxitos, insisto, son parte de un proyecto de trabajo que se ha establecido desde hace tiempo y que está rindiendo frutos, que está logrando incidir y cambiar vidas. Entonces, insisto, habíamos avanzado en la protección individual de casos, pero ahora también estamos procurando que el litigio tenga esta visión estratégica que pueda proteger a colectividades. Entonces, creo que hay enormes avances, nos da mucho gusto poder, pues, obtener este premio al mejor equipo litigante del continente. Yo me siento tremendamente orgulloso de encabezar esta institución, pero decirles que esto es, insisto, fruto de un plan de trabajo que se delineó desde hace ya algunos años, en 2018, y que se ha ido implementando durante varios años al frente del Poder Judicial de la Federación en México. Muchas felicidades, realmente. Y bueno, el IFDP trabaja muy de cerca con el ACNUR también, ¿no? Estamos casi a diario trabajando en conjunto justo para beneficio de esta población en situación de movilidad, así que reconocemos también estos avances y digamos, elogiamos que la ampliación del staff y del equipo pues también sea parte de la garantía de los derechos de esta población. Muchísimas gracias, maestro. en el SAI. Bueno, José Carlos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Fulto de Costa Rica, ¿qué expectativas trae este premio para ustedes? ¿Cuál sería, digamos, como lo que viene de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores? Pues esto, sin duda que tener un reconocimiento de este tipo robustece al interior, ¿no? Sus procedimientos, pero también a nivel país y por ende suma para todo el sistema a nivel regional, ¿no? ¿Qué expectativas tienen y cómo ven que sea el aporte de esta sentencia para todo el sistema de América? Sí, efectivamente y para contestar esa pregunta yo lo diría en tres grandes puntos. Primero, en el tema personal directo del solicitante, indudablemente hay un avance significativo, es un cambio de vida como señalaba Donetsay y además es un paso de la invisibilidad al pleno reconocimiento como decía ahora también Mónica, es un cambio verdad, absoluto en la vida del solicitante que se vio beneficiado con esta resolución y eso quizás es el primer gran punto porque al final como funcionarios públicos a eso nos debemos, ¿verdad? a lograr remediar ese tipo de situaciones a los administrados. Un segundo tema, Angie, que es lo que usted estaba indicando, pues esto viene también a ratificar pues el buen trabajo que se ha venido realizando en el tema, un trabajo sostenido, muy humano, muy profesional que viene de años, que se ha venido fortaleciendo en los últimos años con un equipo interdisciplinario, con un abordaje interinstitucional donde aquí no solo está la Cancillería porque recordemos que la declaratoria de la condición de persona apátrida pues es una declaratoria efectivamente en el marco de un proceso pues apolítico, humanitario, declarativo, que la persona lo que va a tener es una resolución que le dice usted tiene una condición que le permite tener un estatus migratorio legal en el país de alguna forma pero a partir de ese momento toda la articulación interinstitucional que se requiere con migración para que se le pueda documentar con las distintas instancias para que la persona pueda tener un acceso pleno sin ningún tipo de obstáculo a la seguridad social al trabajo poderse casar poder tener abrir una cuenta bancaria es decir hay toda una articulación que a partir de esta resolución esto viene a ratificar aún más el trabajo e incentivar obviamente digamos la importancia de ese tipo de procedimientos y hay un tema que es muy importante que es que a partir de esta resolución la persona tiene la posibilidad de encontrar una solución duradera si bien la declaratoria de la condición de persona apátrida pues es un avance muy importante en la vida de una persona el poder adquirir la nacionalidad costarricense en este caso si así la persona lo tiene bien pues es clave ¿verdad? entonces lo que sigue también es de mucha importancia porque bueno nosotros en este momento en el país pues si bien Costa Rica al igual que el resto de los países del continente son países que tienen en su estructura normativa una combinación muy generosa de los criterios de youth sanguinis y youth solis para las personas tal vez que no entienden es el derecho a adquirir la nacionalidad por el vínculo sanguíneo o por el lugar geográficamente donde nacieron en el continente americano afortunadamente esas salvaguardias existen y los casos de apatridia pues son son menores ¿verdad? pero la realidad mundial nos demuestra cada vez que existen distintos escenarios distintas formas en que una persona puede encontrarse en esta situación y a nivel continental indudablemente esto pone de relieve y pone de nuevo en el centro pues la importancia de no descartar y no restarle la importancia de ese tipo de procedimientos ¿verdad? que como usted señalaba al inicio de la presentación pues tal vez la apatridia es un tema aún poco conocido ¿verdad? que tiene incluso un desarrollo más fuerte en algunos otros países del mundo quizás digamos incluso en el centro de África además donde la situación de apatridia son muy severas pero bueno nuestra región nuestro continente no es trajeno a ese tipo de realidades es importante recordar que la apatridia puede generarse tanto en contextos migratorios como poblaciones in situ ¿verdad? en nuestros territorios en nuestros países hay poblaciones indígenas poblaciones campesinas alejadas en zonas en montañas alejadas y demás que indudablemente todas estas consideraciones nos hacen pensar de que una persona puede encontrarse en esta en esta en esta situación ¿verdad? entonces pues indudablemente este reconocimiento es un aliciente al trabajo que ha venido haciendo Costa Rica y en el caso particular de la cancillería confirma el buen trabajo y además un reconocimiento a todo el equipo incluyendo también al ACNUR que ha sido un socio estratégico para Costa Rica en el fortalecimiento de todos sus trabajos en el fortalecimiento del equipo en el fortalecimiento del recurso personal técnico y demás y bueno estamos muy muy contentos y esperamos seguir compartiendo otras experiencias en futuras prevenciones por supuesto y ustedes saben que cuentan con este espacio para nosotros siempre será grato tenerles bueno la verdad es que han quedado muchos muchos temas y mencionábamos en el programa anterior casi que cada sentencia podría darnos contenido ¿no? y material para tener un programa completo bueno no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario final algo que agregar pues yo simplemente agradecer también reconocer el trabajo importante de ACNUR creo que el rol que juega la agencia de Naciones Unidas para los refugiados es crucial en la defensa de los derechos que ha sido muy valioso el que se cree este premio este reconocimiento porque fomenta que instituciones que entidades que organizaciones de la sociedad civil pues continúen defendiendo continúen realizando este trabajo de defensa de los derechos de las personas pues por cierto que se encuentran dentro de algunas de las situaciones más terribles más vulnerables por ejemplo pues este estos casos de los que hemos hablado hoy niñas niños personas que no tienen un país un estado que los reconozca por ejemplo en el caso donde nosotros hablábamos pues un un niño nacido en México aunque tendría hipotéticamente el derecho constitucional a ser mexicano si no se le emite un acta de nacimiento pues no tiene acceso a otros derechos a la educación a la salud en fin entonces es crucial que haya estos esfuerzos para fomentar que la el estado y las organizaciones defiendan los derechos de las personas muchísimas gracias por habernos acompañado Mónica Oehler del CICR también José Carlos Jiménez desde Costa Rica del Ministerio de Relaciones Exteriores y el maestro Nezalí Sandoval del IFDP acá en México un gusto haberles tenido y a ustedes muchas gracias también por habernos acompañado en esta tercera emisión sobre el premio Sentencias 2021 en cada uno de los sitios web o redes sociales de las instituciones y organizaciones convocantes pueden ver también información relacionada con estas sentencias y sus ganadores y menciones especiales nos vemos en la próxima emisión de Con los Refugiados que tengan un bonito día cuídense de Con los Refugiados